El querer es poder, así lo considera Gaby Sánchez Saavedra, deportista poblana, quien ha hecho del box una disciplina. Hoy, en Un Café con Mariloli. Bonita Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Hoy, en Un Café con Mariloli, lo dedicamos a una boxeadora poblana y que nos diga por qué al box exactamente se dedicó. Ya pasamos el programa anterior con el profe Meneses, que además al profe, yo lo conozco hace muchos años, fue un gran boxeador y ahora un gran entrenador de box y ayuda mucho aquí a Gaby Sánchez Saavedra. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias. Bienvenida. Gracias. Qué bueno que aceptaste. Gracias. Oye, dentro del box, pues siempre tienen como que algún apodo y demás. ¿Tú ahora cómo te defines, cómo te conocen? Me llaman Bonita Sánchez. ¿Por qué Bonita? Porque mi mamá me decía, mi niña Bonita. Y se te quedó, y así tengo que ser yo. Así tiene que ser, sí. Muy bien. ¿Llevan algún registro o algo o es nada más al nombre? Cuando te dan tu credencial de profesional, ahí te tienen que poner el sobrenombre. Sí, ahí es. Pero es una mujer que es mamá, estudiosa, deportista y que sí se emplea mucho. ¿Dónde estudiaste Kinder? De Kinder estuve en la normal del estado, en el INE. Ahí estuve hasta la primaria. Después, la secundaria la cursé en la técnica número dos. El bachillerato lo cursé en el COBAEP número dos. Y la universidad estoy en la UDAL. Muy bien. ¿Qué estás estudiando? Diseño gráfico. ¿Y cómo combinas? Pues es muy raro. Mi hermano me dirá que soy muy niñita para estar estudiando diseño y entrenar box, que es muy diferente. Pero me gusta mucho. Tengo, no sé, me gusta mucho el color, estar dibujando. Todo eso de la creatividad me llama mucho la atención. Y en el box, pues es muy diferente, las emociones, la adrenalina que se siente. Claro. Sí. ¿A los cuántos años empezaste a entrenar box? A los 16 años comencé. Sí. No, pues ya llevas un ratito. Sí, ya. ¿Cuántas peleas llevas? Como amateur estuve peleando como 175 peleas. Sí. Y profesional, ahorita ya llevo cinco peleas. Cinco peleas, ¿todas ganadas? Todas ganadas, gracias a Dios. Qué bárbara, ¿de qué hora a qué hora entrenas? Entreno de 4 de la tarde a 7, 7 y media más o menos. ¿En qué consiste el entrenamiento? Pues llegamos y empezamos a calentar, a trotar un poquito, empezamos a ejercitarnos. Empezamos con costales, pera, me manoplean, gobernadora y ya después entrenamos con los compañeros a echar guantes. A echar guantes. ¿Quién es tu espabio? Mi compañero Rogelio. ¿Rogelio? Sí. Que lo tenemos por aquí, ¿verdad? Entrenando un poco. Muy bien. Ahora, ¿por qué escojiste el box? Si efectivamente, como diría tu hermano, una cosa es linda, la creatividad y el dibujo y la otra es fuerte, es emoción. Pues en realidad todo comenzó con mi hermana, mi hermana Esmeralda. Soy la más chica de cinco hermanos. ¿Tú eres la más chica de cinco? La más chica, sí. Entonces, mi hermana Esmer se le veía aptitudes para esto y mi papá siempre le decía, vamos, te llevo al box. Yo solo me quedaba escuchando, pero yo le dije a mi papá, bueno, ¿y por qué a mí no me dices? Yo quiero ir. Segura. Sí, llévame. ¿Pero sí llegó a acompañar a tu hermana? ¿Sí la llevó? A mi hermana nunca la llevó. ¿Cómo crees? Nunca se decidió a ella. Entonces yo le dije, a mí sí llévame, yo quiero ver cómo es, segura, sí, vamos. Pues ya me llevó al gimnasio y recuerdo que ese día que llegamos estaban los chicos del comité y estaban ahí boxeando. Y yo los vi y dije, ¿cómo lo hacen? Qué bien se ven. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Me quedé ese día viéndolos entrenar y al otro día ya estaba yo ahí con mis cosas para empezar. Oye, ¿cómo escogiste al profe Meneses? Estuve entrenando en distintos lugares, después conocí a Checo, mi preparador físico, y él me habló del profesor. Me dijo, mira, yo te puedo ayudar, pero necesitamos a una persona que sea muy buena en esto. Entonces vamos a ir con el profesor para que te vea y pues él nos diga, si te ve talento, pues entonces sí. Con actitudes. Sí. Entonces llegamos y el profe me dijo que sí. Ah, qué bueno. Sí. ¿Cómo te preparas? A ver, tus manos, ¿te vendas? Me venden la mano, me hacen un colchón con una venda y me empiezan a vendar con dos, dos más. Me vendan por aquí, los londillos y ya me empezamos. ¿Con qué empezaste primero? O sea, me refiero a la pera o empezaste con costal o con qué te empezó el profesor. Primero empecé a aprender a pararme. ¿A pararme? A empezar a caminar hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados y ya después de eso a empezar a hacer rectos o ver los golpes, las combinaciones después. ¿Siempre debes tener una pierna adelante que la otra? Sí, siempre. ¿Y cuál es tu lado? Yo soy derecha. ¿Eres derecha? O sea, ¿tienes la derecha al frente? Sí, no, tengo la izquierda. ¿Mi guardia? Mi pierna izquierda es derecha, pero mi pierna izquierda siempre va adelante y la derecha atrás. Muy bien. ¿Y todas estas posiciones las fuiste puliendo ya con el profesor Meneses? Sí. Sí, cuando llegué aquí me fallaba la mano izquierda. Siempre que iba a pelear bajaba mucho la mano. Entonces el profe me dijo, no, esa izquierda es con la que vas a ganar. Tienes que subirla y siempre tirarla, siempre estar ahí. Y es lo que me ha ayudado mucho ahorita. ¿Cómo te decidiste al boxeo y después de ser mamá? Pues fue mi etapa de amateur. Estuve entrenando y después de que terminé mi olimpiada me embaracé. Ya dejé el boxeo un rato, pero ya después regresé y fue cuando venimos a buscar al profesor. Y pues me dijo que sí, que sí tenía las aptitudes y que le echar a ganar. ¿Cuánto tiempo te recuperaste después del embarazo? Empecé a entrenar a los tres meses de dar a luz. Qué bárbara, eres niña. Sí, a los tres meses ya estaba yo en el gimnasio, no peleando, pero sí haciendo ejercicio, moviéndome, ya salí a correr. O sea, ese ejercicio en el gimnasio, ¿son pesas? Empecé a hacer crossfit y ya después empecé con los costales, a moverme, a correr, abdominales, las frijas, todo eso. Ok. Ahora, tienes una muy buena historia y el por qué para esto necesitas apoyo. Sí. Tu mamá ha sido un gran apoyo para ti. Bueno, al final todos, pero tu mamá, por lo que estuvimos platicando anteriormente, tu mamá es alguien muy especial. Sí, mi mamá es una parte fundamental en esto. Creo que sin ella no podría. Ella y mi papá siempre han estado apoyándome, siempre a pesar de todo, me han dicho, bueno, ya eres mamá, pero si tú quieres, pues lo vas a hacer. Entonces, nosotros le vamos a apoyar, pero también queremos ver que leches ganas y que se vea un resultado. Entonces, creo que sí, en ese aspecto lo he hecho muy bien y ellos ahí están apoyándome en todo. Tu mamá también fue deportista. Mi mamá también fue deportista. ¿Le gustaba el taekwondo? Sí. Muy bien. Y por eso, pues sí, se hizo así como que un enganche especial, ¿no? Sí, por eso me ha apoyado también, porque sabe lo que es. Muy bien. Ahora, tienes el hijo, te recuperas, empiezas a entrenar. ¿Tu hijo cómo te ve? ¿Qué tiempo tiene? Tiene tres años. Tres años. Ya se da cuenta perfectamente. Ya, y todo el tiempo me está acompañando a entrenar también. ¿Te acompaña a entrenar? Sí, me acompaña. Me dice, ya sabe que es la hora y me dice, mamá, ¿voy? Y va por su suéter y, mamá, voy, vamos. Pero es muy tranquilo él, o sea, es un niño espectacular, yo podría decirlo. Siempre está acompañándome, cada que vamos a las peleas está, mami, mami. Siempre está ahí apoyándome. Es tu porra. Sí, sí, es mi porra. ¿Cómo te alimentas? Pues, como proteína, carnes, este, mucha fruta y mucha verdura también. Ajá. Aunque también como, pues, de lo que se me antoja, ¿no? Ajá. Pero ya aquí a la hora de tener una pelea, sí, ya es más de verduras y proteína que también comer atún. Sí. Previa a una pelea, ¿tienes que consumir algo especial? Pues, en realidad, no me presiono tanto por eso, porque siempre estoy como en mi peso. Ajá. No, cuando estaba en amateur, este, estuve peleando en, empecé en peso gallo, 54, después 57, y llegué a pelear hasta los 60 kilos. Sí. Qué bárbara. Muy bien. Ahora, dentro del ring, tiene que ser un gran compañero tuyo. Sí, claro. Tiene que ser un gran amigo, al igual que los guantes. Sí. ¿Aprendes a llevarte así como un gran amigo, a tenerle cariño al ring? Pues, sí, es, es mi compañero, aquí siempre voy a estar y siempre que estoy entrenando, lo hago bien, lo hago con gusto y me gusta. ¿Te ves muchos años en el box? Pues, sí, me veo. Quiero, quiero y esa es mi, mi meta, ser campeón. Ser campeona. Entonces, sí, sí lo veo así. Ahora lleva cinco peleas y las cinco ganadas. Sí, cinco ganadas. Muy bien, pues, vamos a seguir conociendo mucho más de Gaby Bonita Sánchez. Sí. Muy bien. Al regresar, más detalles de este Café con Mariloli y Gaby, para que ustedes van a ver qué calidad tiene para la pelea en el pasado programa con el profe. Algo le estuviste dando y entrenaste con el profe, pero ya que ella es la protagonista, es diferente. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos en un café con Mariloli. De verdad, me da muchísimo gusto el poder encontrar a muchas mujeres talentosas y que a mí en el box me gusta mucho Gaby. La verdad que sí me gusta y, pues, ya sé, muchos años cubría las peleas de box. Estas son medallas que Gaby ha obtenido en las diferentes peleas, nos comentas que fueron cinco, ¿verdad?, las que ya has ganado. ¿Todas son, salvo una, salvo una que es de entrenamiento, ¿esa? Sí, de actividades deportivas. Actividades deportivas. ¿Y esa quién te la dio? Fue por estar participando en unos torneos y simplemente nos las dieron por participar, por apoyar el evento. Ya. Ahora, cuando tú te vas a vestir y vas a salir a una pelea, cuéntame, ¿qué sientes? Muchos nervios. Al principio estoy súper nerviosa. Sí, me da miedo. Sí, tengo un poco de miedo, pero mi entrenamiento al final es lo que importa, el estar aquí entrenando. Y a la hora de subirte al ring, pues, sí, estás con el nervio de ver a la contrincante de que te está viendo un poco como ruda, ¿no? Pero ya, cuando te dan el primer golpe, ya esa adrenalina que se siente, yo la tengo así, como cuando me dan el primer golpe aquí, es una emoción. Y dices, bueno, ya, me convierto y ya, lo demás, pues, ya son los golpes y a salir adelante en la pelea. Claro. Todas estas, obviamente, las peleas que llevas te han dado satisfacciones y te has llevado las medallas. Pero, además de los nervios y el miedo, ¿te dan ganas de llorar o te dan ganas de reír o cuál es esa emoción? ¿Cómo la sacas? Siempre me pongo nerviosa y me empiezo a reír. Cuando estoy muy nerviosa me empiezo a reír, empiezo a saltar mi pierna, pero ya, al final, eso se me olvida. Ya, en el primer round, sí, estoy muy nerviosa, la verdad, pero ya después ya entro en confianza. ¿Cómo aprendes a conocer a tu rival? Pues, en realidad, el primer round es como de práctica, de ver qué golpes va a tirar ella, cómo se está moviendo de estudio. Y ya, cuando llego a mi esquina, es cuando me dicen, ok, ella pelea así, su estilo es así, entonces vamos a hacer esto. ¿Quién va contigo? Mi profesor y mi entrenador físico, que es Checo. Ahora, ¿tu mamá? Sí, ella siempre va, siempre, ella, mi papá, mis hermanos, todos están apoyándome, también mis tíos, siempre, siempre están ahí. O sea, toda la familia es la porra. Toda la familia va, me echan porra, les gusta eso, entonces siempre están ahí apuntados. ¿Cuál fue tu primera pelea? Mi primera pelea fue a los tres meses de entrar al gimnasio. ¡Qué bárbaro! Me vieron las aptitudes y me dijeron, oye, pues, va a haber el torneo de barrios para la calificación a la Olimpiada. ¿Tú quieres ir? Sí, sí quiero ir, bueno. Bueno, me fue bien en las eliminatorias y ya en mi experiencia de Olimpiada Nacional, pues, no me fue muy bien, pero la experiencia, pues, ahí estuvo. ¿Para mujeres son ocho rounds? ¿En qué? Ya en las peleas son ocho, llegas a ocho rounds. En amateur son solo cuatro. Solo cuatro. Cuatro. ¿Y después cuándo son los ocho? Pues, cuando ya es profesional, empiezas con cuatro, luego seis, ocho y hasta los diez. Hasta que llegas a los diez. Muy bien, platícame de cada medalla, Gaby. ¿Y esta fue de, o cuál fue la primera? La primera fue del 2012. Ajá. Y fue, fue esa que dice... ¿Esta? No, 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 la... ¿Esta? Ajá. Esta fue mi participación en la Olimpiada, este, que fue en el Comité Olímpico. Fue de los Elite, que era para los chicos que son mayores de edad. Ahí me metieron y gané la plata. Qué bueno. ¿Luego? Después fue la del 2013, fue en Nuevo... En... La Olimpiada fue en Nuevo León. Ajá. Ahí gané mi medalla de bronce. Y después fue en la Olimpiada de Baja California, Rosarito. Ahí obtuve la de plata. Después, a la hora que te entregan cualquier medalla, ¿qué sientes? Mucha emoción. ¿Sí? Mucha emoción. Me da una satisfacción cuando te suben al lugar y te la entregan porque, pues, es tu esfuerzo reflejado. Ajá. Entonces, un orgullo también para mi familia, para demostrarles que lo que me gusta lo estoy reflejando en las medallas. Es una satisfacción muy bonita. Ahora, tú sí estás plenamente consciente que el deporte a mucha gente la saca de vicios, tienes mejor conducta y además tú que eres mamá, ¿no? Sí, claro. Pues, a mí me ha ayudado mucho en la parte de que, pues, no me llama la atención ningún... Vicio. Ningún vicio, nada de eso. Siempre me he enfocado mucho en lo que es el deporte, en lo que es la escuela. Y lo demás, pues, en realidad no es algo que me llame la atención. Me gusta a mí entrenar y esa es mi pasión, ese es mi vicio. ¿Lo haces todos los días? Todos los días lo hago. ¿Me decías que de domingo a lunes? Sí, porque de lunes a viernes estoy corriendo y entrenando. Sábado y domingo, pues, nada más me la paso corriendo. Bueno, cuéntame cómo es el profesor Meneses. Es una excelente persona. Él, desde que llegué, me ha apoyado, siempre se ha enfocado en apoyarme, en decirme las cosas que tengo que mejorar. Y muy, muy bueno. Siempre me está explicando cómo, si lo hago mal o me sale mal, ok, no, Gaby, es así. Y siempre está ahí como insistiendo en las cosas que tengo algunas fallas para que las mejore. Ahora, de lo que tú tuviste anteriormente en entrenamientos, al llegar con él, ¿sí fue un cambio completamente? En realidad, pues, ya tenía algunas cosas, mi estilo, por decirlo así, definido, pero con el profe me ha hecho pulir mis defectos. Por ejemplo, mi izquierda, que siempre la bajaba, él siempre está diciéndome, haz esto, haz lo otro. Siempre me dice lo que estoy haciendo mal, lo que tengo que hacer mejor y siempre está ahí apoyándome. Ahora, platicábamos antes de entrar a programa y que nos explicabas cómo son o cómo deben ser los golpes o en qué parte del cuerpo, si tienes alguna falla, si te pasas a riñones que ahí no está permitido. En fin, cuando tú entrenas, tienes que llevar las reglas junto contigo al final, ¿no? Para eso es. ¿Es así como que muy tajante y al pie de la letra como te llevan el entrenamiento? Sí, los golpes se tienen que dar del cinturón hacia arriba y golpes atrás de la cabeza no están permitidos. Entonces, sí es muy importante no fallar porque te descuentan juntos. También los golpes te pueden lastimar, hay golpes que no están permitidos como en la nuca. Abajo son, ahora sí que los golpes bajos que pueden lastimarte, entonces sí es muy importante seguir esa regla. Me decías que tu lado es el derecho. Sí, mi guardia derecha. Tu guardia es la derecha, pero pegas muy bien con la izquierda. Sí. A ver, cuéntame eso. Sí, mi mejor golpe es el gancho de izquierda. Siempre lo estoy practicando y es el que mejor me sale. Manejar mi izquierda me ha hecho que tenga fuerza, entonces a la hora de entrenar y de subirme al rin y echar guantes con mis compañeros, también me lo dicen, no, pues si tu pegada es muy buena y tu gancho, pues ni se diga. Oye, ¿no entrenas con mujeres? No. ¿Por? Pues aquí en el gimnasio no hay. Dices, porque no hay, son muy pocas. Sí, las chicas que vienen, vienen a hacer el ejercicio, pero no se dedican como tal a entrenar, a boxear, entonces me toca entrenar con los hombres. ¿Tú te descuentas a tu sparring? Pues sí, luego me dice, no pegas, ah, pues vas a ver como sí. Sí, pero me toca con los hombres generalmente. Siempre estoy entrenando con ellos y me ayudan mucho, me ayudan bastante, porque a la hora de entrenar con una mujer, pues dices, bueno, ya me pegó un hombre, ya. De una mujer, sus golpes no van a pasar. Muy bien, ahora, para ir terminando, Gaby, ¿cómo poder combinar el ser mamá? Que eso es algo muy demandante, tu entrenamiento tiene que ir todos los días, que no lo puedes dejar. Y además la universidad, ¿cómo le haces para combinar todo eso en un día? Porque lo haces diario. Sí, pues en las mañanas me levanto a las seis y voy a correr. Regreso y rápido preparo a mi bebé para la escuela y nos vamos entonces juntos. Se levanta él y lo cambio, en lo que él está desayunando yo me estoy arreglando y lo voy a dejar a la escuela, después yo me voy a la escuela. Y regreso, empezamos a hacer tarea, que él quiere jugar un ratito, bueno, jugamos y ya después nos vamos a entrenar. Siempre él está acompañándome. Regresamos y a hacer tareas, a revisar cosas y ya, a descansar. ¿Qué va a pasar si su hijo te dice que también quiere boxear? No lo sé. En realidad, me gusta que diga, ay mamá, yo quiero ir a boxear. Sí, claro, y la porra, ¿no? Mami, mami. Me gusta, pero no sé, en realidad cuando él me diga, no sé, ¿qué diría yo? Es que es un sentimiento ver a tu hijo que te estén pegando, pues también si a él le gusta, lo vamos a apoyar. Pero, pues, es lo que él decida. Claro, tal vez tú disfrutarías así como tu mamá, contigo. Sí, sí, sí veo que a él le gusta y en realidad es bueno, pues sí, vamos a apoyarlo. Vas a apoyarlo. Gabi, ha sido un placer, qué bueno que tengamos aquí a una gran campeona. Vas por mucho más, o sea, llevas muy poco para el tiempo que llevas, me refiero en materia de peleas. Seguramente te van a traer mucho más si sigues por este camino y qué bueno que tengamos una poblana talentosa como tú. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabi. Muchas gracias. Gracias por recibirnos y pues ahora vamos a ver un poquito de realmente tu izquierda. Vamos a ver. Muy bien, gracias. Hasta la próxima El Café. ¡Gracias!